La verdad es que la propiedad privada en nuestro país, y sobre todo en la zona pampeana y patagónica, es muy polémica de cómo fue esa apropiación. O sea, yo diría que la propiedad privada es un valor siempre y cuando, digamos, dependiendo, mejor dicho, de quién es ese supuesto apropiador, ¿no? Porque tenemos la cantidad de millones de hectáreas que han sido apropiadas o mal vendidas, con gente, lagos adentro, recursos, digamos, incluso a sectores extranjeros, está absolutamente comprobado los archivos estatales. Ahora, no vaya a ser cosa que una comunidad indígena se acomode ahí en un sector, porque es como, está en riesgo, esa es la columna vertebral de lo que somos, nuestro país, nuestra identidad, a dónde vamos a ir a parar con estos indígenas que además son extranjeros, invasores, salvajes, bárbaros, y se apropian de un pedazo de tierra, ¿no? Entonces, la diferenciación en la reacción con respecto a eso, digamos, es muy triste y si uno no se lo tomara, digamos, así con seriedad, da lugar a estos memes que aparecen, ¿no? Que como uno, a esta doble vara, que cuando uno dice, cuando los extranjeros se apropian de tierras, y aparecen haciendo así, pero cuando indígenas aparecen con las tierras, el meme ya se hace así. Y esto parece un chiste, pero funciona exactamente así. Una explicación muy sencilla sobre un tema complejo tiene la posibilidad de diseminarse mucho mejor que una explicación mucho más compleja, con idas y vueltas, con, digamos, con etapas históricas, ¿no? Digo esto, pensándolo en el día a día, explicándoselo a alguien, es mucho más fácil decirle a alguien, no, mirá, ¿cuál es el problema acá? Es que los mapuches son chilenos y están invadiendo territorios. Fin. En seis, siete palabras lo explicaste. Ah, lo entendí, son estos mapuches invasores. Ahora, explicar todo este proceso anterior, una política estatal genocida, las consecuencias, cómo han sido arrinconados, cómo han sido despojados, cómo estas comunidades han perdido gran parte de sus cuestiones, si están en un proceso de recuperación comunitaria, requiere, primero, de una empatía mucho más grande, requiere de obtener más información y de reflexionar bastante sobre lo que es un proceso identitario y de organización. ¡Gracias!